Y seguimos acompañando los festejos del Día Nacional del Bombero aquí en el cuartel de Bomberos Voluntarios San José y en esta oportunidad vamos a hablar con Javier Iriard. Él fue uno de los fundadores de este cuerpo de bomberos y nos cuenta un poco sobre la muestra y el pequeño museo que se ha armado aquí en una de las salas del cuartel. Sí, buenas tardes, gracias por estar. Bueno, esto es un museo que se armó ahora para festejar el Día del Bombero y bueno, y mostrar un poquito las herramientas que tenemos en el cuartel desde un principio, de allá del 94 hasta la actualidad. Javier, me contabas recién, antes de salir al aire un poquito, que fuiste uno de los fundadores de este cuartel de bomberos de San José. Corría el año 1993. Sí, a fin del 93, bueno, se empezó con las primeras academias que la hacíamos, venía Bombero de Villa Liza, la hacíamos en la escuela 83, después también estuvimos haciendo capacitación con Bombero de Colón, hasta que después, bueno, empezamos con nuestros instructores y ya arrancamos en nuestro cuartel. En el 94 logran la personería y ahí empieza como la organización de aquí. Sí, ya se, ahí arranca la personería y ya después, este, con la, o sea, la comisión directiva empieza a trabajar para tener primero los móviles y tener nuestro cuartel. Bien, ¿y un poco de los primeros años es lo que se ve reflejado aquí en este recorrido? Sí, acá tratamos de mostrarnos lo que teníamos, lo que nos costaba tener cosas, lo que nos costaba poder ir a un siniestro o a un accidente, son muy pocas las herramientas que teníamos, ¿no? Bueno, estábamos viendo un poco los objetos antes de salir, lo que está en exposición aquí, y me gustaría que me cuentes algo de alguno en particular. Creo que ya hay uno elegido, pero bueno, te doy la opción ahora de que lo vuelvas a repensar. Sí, como te decía antes, fuera de cámara, antes era por ahí complicado salir, el tema de un handy, que salíamos, bueno, estaba en una casa, pero por ahí después, bueno, llegó el momento que tuvimos nuestra, nuestra sirena para llamar a los bomberos en nuestro cuartel, ¿no? Y bueno, por ahí la historia está en el control remoto, que cada vez que había un llamado, algún siniestro, el primero que llegaba al cuartel, cuando estábamos en Centenario y 3 de Febrero, tenía que ir y tocar la sirena, pero no era fácil que toque tan rápido, ¿no? Teníamos que ir corriendo, hasta tal vez la Cetur, hasta que agarraba la onda, y ahí empezaban a sonar la sirena. Bueno, de ahí tenías que volver corriendo al cuartel, y de ahí había otro bombero que iba al taller de Conejo Folonier, que era donde dejábamos el móvil 3, a traer el móvil. Bueno, y ahí recién salíamos. Era algo complejo ir a un siniestro, ¿no? Pero bueno, lo hacíamos con toda la pasión, ¿no? Por supuesto, con toda la vocación de servicio que los moviliza. 30 años son casi los que cumple el cuartel de bomberos hoy. ¿Qué me podés contar desde tu postura de todos estos años que han atravesado y cómo ha ido saliendo adelante la institución? Sí, la verdad que uno ve ahora lo que hay ahora, a lo que cuando recién comenzamos, y bueno, estar, no sé cómo decirte, como agradecido con la gente, con la institución, con la misma ciudad que siempre colaboró. Entonces fue una manera de poder crecer, ¿no? A lo que cuando empezamos, a lo que es ahora, que una de las, sin desmerecer a los otros cuarteles, creo que una de las instituciones más importantes que hay acá en la zona, ¿no? Bien, Javier, la última pregunta es si vos seguís estando activo o seguís estando activo, ¿de qué manera dentro del cuartel? Bueno, nosotros al tener tantos años podemos pasar a una reserva, que se llama una reserva activa, que colaboramos, ¿no? También podemos ir a los siniestros, bueno, como los autos y eso, podemos colaborar, pero sí seguimos, seguimos activos, tanto José Udrizar y Jorge Laloche, que también son uno de los que estamos quedando desde aquel inicio de bomberos en San José. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y por esta nota. No, gracias a usted por venir y compartir nuestro día y mostrar lo que es nuestra institución. Muchísimas gracias.